Vamos a reaccionar, Belgrano 1, Central Córdoba de Santiago del Estero 1, Belgrano con el empate quedó primero con 18 puntos, Central Córdoba quedó cuarto con 15 puntos, igual todavía lo pueden pasar porque juega Platense y Newells, yo creo que, no sé cómo estuvo el partido, pero le conviene más a Central Córdoba que a Belgrano este empate, porque de local Belgrano venía muy bien, tenía la obligación de ganar, y Central Córdoba, bueno, partido difícil, pelea del descenso, se fue a 44 puntos, Belgrano sigue en zona de Sudamericano con 54, lo cual se iba a ganar, se iba a 56, se quedaba ahí, de zona de libertadores, vamos a ver cómo estuvo, ¿por qué empataron? ¿por qué será? ¿no? joder, sin límites, Pitón, es el que lo tenía, juega con Farioli, ¿qué pasó con Belgrano? Mancilla es el que recibe, presionando Rolón, la pelota, que baja y llega para Maciel, el pase para Gamba remoto, el balón que se va afuera, lo tuvo el Ferroviario, a los 12 del primer tiempo, si, un Lucas Gamba que perdió titularidad a manos de el Pulga Rodríguez, hoy el Pulga con una lesión importante, el pego para Lowe, que lo dejará fuera no solo de este partido, sino que habrá que ver cuántos no podrá disputarlo, vuelve, tendrá una de sus atajadas los sábados, va a poner a Gamba el partido, levanta la cabeza, el bombazo, de Blasi, le quedó Campo, la baja con la cabeza y esta puede ser buena, llegó Campo, el centro buscando el pie, la tocó Révola, pero le queda ahí el pelotazo, se lo perdió Meli, a los 22, y esta fue muy clara Gonza. Sí, porque el libito, la idea de Central Córdoba es muy clara, aquí un poquito de fortuna, porque Godoy cabecea para rechazar, cabecea más, la pelota le quedó Campo, que la juega hacia atrás y el que llega es Meli, el lateral por el otro costado, llega completamente libre para poder frenar la pelota y después sacar el remate, ante el intento de... Va a reponer de manos Diarte, tenemos 27 desde el primer tiempo, empate cero entre Belgano y Central Córdoba, pero el Pilata, no le va a dejar las cosas sencillas, que bien que le dice, Paserini, la cambia para Varinaga, llega Varinaga, enganchando por afuera, ahora hace otro engaño, y yo acá, segundo palo, tiraría al centro, pero le va a pegar por adentro, le queda Sánchez, remato, y sale Mancilla, a ver... El segundo palo se lo pide, el balón, y Belgrano que avisa, otra vez a los 27... Fue buena, Varinaga, muy bueno Varinaga, pero el que... ...es justamente Ulises Sánchez, que va a rematar, el que va a buscar el arco, otra vez el número 12 de Belgrano, que encuentra un balón allí, que nadie captura, recibe solo, saca remate, por el momento no encontró buena putería. La revienta Iblasi, la pelota que baja Varinaga, le queda a Rolón, no puede controlar la Sánchez, sigue Varinaga, y el colo, remato... Mancilla se asegura con la pelota. Es la tercera vez que sale un rebate de... ...del arquero de Central Córdoba, que sin problemas capturó en las tres oportunidades. La pelota que queda al lado del pilota cordobés, se viene ahora Paserini, se trata de sacar una marca, la marca encima de Pitón tiene, pero otra vez, Paserini para Lencioni, muy buena esa. Ahí la cambian todas para Varinaga, si sale bien, pueden ser muy buenas, pica al área Sánchez, juega con él. Qué bien, amigo... ...el taco para Varinaga, remato... Fue clara, fue clavizada, todo lo ha jugado... ...a los 43, lo tuvo el pilata... ...una contra fantástica, y sobre todo desde el aguante de Paserini, es él el que aguanta la pelota, el que logra dar un toque... ...el que logra dar un toque después... ...este pase... ...es una excelente jugada con Ulises Sánchez de primera... ...la salva la venta, eh... ...qué dice, qué dice la gente... ...como mataría tener tu camperita... ...sí, está muy buena, miren... ...Mundial 2014, eh, 2018... ...y se viene ahora Marín, el pase para Sánchez... ...qué buen pase... ...quiere Cam... ...está siempre solo Varinaga... ...para Varinaga... ...qué buen centro... ...qué golazo, que buen centro, le metió Varinaga... ...qué buen centro... ...gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo... ...que estamos... ...que estamos... ...apareció Facundo Lencioni... ...y de cabeza pone el 1-0 en el marcador al... ...minuto de segundo tiempo... Bueno y además de uno Se pareció solo Pero es que allí estaba Meli Y ahora Meli se marca Para sacar este gran centro Para el muy buen cabezazo Del número 20 Para cambiar la trayectoria del balón Para no meter un gran cabezazo Pero si igualmente le alcanzó Se aleja del arco Prefiere más bien tener una coordinación defensiva Que arriesgar un poco más el equipo de Ferré La tiene Maciel La cambia toda Para el otro sector donde espera Jordán Que iba a hacer Jordán Levanta la cabeza Y se engancha por adentro Remato Y sin duda desde el individuo La jugada En el camino lo deja Longo también Y después en definitiva La pelota que le va a quedar para el perfil Zurdo De Zurda no se llega A enganchar bien con toda la potencia Que hubiese querido La posibilidad del acercamiento de Rangel No Este número 99 Que realmente no ha Portado A ver Tiene bocha de cruz Amigo Trenpil Y está Insiste ahora García Hace una Bueno ahí Lo va a tirar arriba Otro que levanta la cabeza Tirando el centro Paserini Por arriba del travesaño Se la queda tirando El alcalde Faltando 15 minutos Le queda la partida No creer porque es la pelota Que él siempre quiere tener Allí una desconexión Entre Zanabri y su compañero La pelota que va a venir larga Para Mati García Que frena Lo debe hacer para Pich Gracias a todos Que frena Como ya lo hizo en el centro De una manera Fantástica Más allá de que Paserini no está solo Tiene que Avanza Canto Juega con Zanabria El ex Lanús Se viene por afuera Ahí Ahí lo hizo Se saca la marca encima Lo habilita Arangel El pase corto Le había quedado a Maciel Como casi la cosa muy lenta Así que Muy bien Y que va a ser El Ferroviario Quiere empatar el partido Rebota en un jugador De Belgrano La baja a Cordán Le pega a Maciel Quiero un centro Insiste Kalinsk Ah no De Central Córdoba Lo hizo Mateo Zanabria De cabeza Empata el partido Pero vamos a ver Si no estaba adelantado Si si sabría disculpame Que me metí Pensé que todo indicaba Que había una posición adelantada De Zanabria Vamos a ver El centro que viene truncado La pelota que va a quedar Es muy bueno El centro de primera Para mi hay Es muy milimétrica Es muy milimétrica ¿Está en los 6 o no? Porque nos sirve de guía La línea del área chica Recontra sirve de línea Parecieran estar los dos Sobre la línea del área chica ¿Cuál es el jugador? Si, parecía el jugador Me parece que Nico Sánchez Es uno de los mejorcitos Fue buena 8 Y bueno La banda de las mierdas De Salvador Lozada Una de dos Es así Más y el para Rangel La para Y afuera Rangel Bueno, se apresuró Rangel Nunca le terminó de quedar la pelota Este joven futbolista colombiano A ver Era una situación muy buena Parece Intentan poner de acuerdo Para cuál es el mejor perfil Uno de derecha Otro de zurda Patiño que empuja a Godoy La barrera La libertad la barrera Esta jugada se complicó Por no haberla cobrado En el instante A ver Da la orden Ray Hilfer También cerca la barrera Le pega Paserini Le pega García Demasiado cerca la barrera No hay distancia No hay distancia claramente Demasiado cerca Bajo ningún punto de vista La distancia correcta Y ahí la está reclamando El jugador Le pega García Y el balón Que se va Pegadito Al palo del arquero Al palo derecho Y le reclaman Que la rozó Lo que pasa es que la barrera No estaba en la posición En la que debería estar Pero no tengo dudas A ver Porque va a pasar más de todo A ver Hay corner Hay corner Es clarísimo el corner Che Me deseo ganar Belgrano Belgrano estaba Primerizo De no sé Por qué Che No me mostraban Las dos pelas Que no le cobraron A Belgrano A la media Ni la roden Así A Belgrano Está haciendo Una re campaña